Pasa play, en tu amigo, Pasa play, en tu amiga, Pasa play, en tu amigo, Pasa play, en tu amiga, Pasa play, en tu amigo, Pasa play, en tu amiga, Pasa play, en tu amigo, 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 Pasa play, en tu amiga, Pasa play, en tu amigo, 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 Pasa play, en tu amigo Pasa, plé, señor amigo, Pasa, plé, señor mi amiga, Pasa, plé, señor amigo, Pasa, plé, señor mi amiga, Pasa, plé, señor amigo, Pasa, plé, señor mi amiga, Pasa, plé, señor mi amiga,